Este torneo fue justo para nosotros, en realidad hicimos un buen papel, o sea, en torneos anteriores también es como que nos costó un poco más, este torneo fue más fluido y llegamos de la mejor forma a semifinales, pero bien, contento porque se disfrutó, contento porque se hizo una buena final, un buen partido y podemos sacar adelante al equipo y bueno, con el fruto de salir campeón. Siempre a Rolando le costaba las finales y bueno, hoy gracias a Dios con las buenas incorporaciones que ha hecho Rolando y con la buena cabeza que tiene el EFI de armarnos y organizarnos, nos propusimos más de plantear mejor los partidos, de dar, sabemos que en las finales siempre se da del todo, se deja todo, así que bueno, se disfruta porque cada torneo y cada final es una nueva experiencia y te deja cosas positivas que al fin y al cabo cuando llegas a una final la podés reflejar o bien hacerlo mejor de lo que lo habías hecho la vez pasada. Sí, fue una final muy distinta porque nosotros como que nos pusimos en el marcador muy rápido logrando así un 4 a 2 en el primer tiempo y ellos como que nos dejaban todo el tiempo de manejar la pelota o por ahí poder salir limpio, entonces eso nos permitió a nosotros tener más confianza y poder tener las mejores claras chances para poder hacer los goles, entonces como que en el final ya cambiando el arquero, el arquero, el jugador, con Neemías es como que nos complicó un poco más porque como que nos metió más atrás y por momentos bueno, marcar al arquero, no sabíamos si marcar al arquero o si marcar afuera y bueno, entonces por ahí hubo un minuto muerto, un tiempo muerto en donde nos planteó Lefi la estrategia de decir bueno, que dejemos libre a Neemías y que nos preocupemos por marcar al hombre. Entonces bueno, por ahí se nos vinieron y bueno, ahí nos empezaron a complicar, entonces con el 4-5-4 es como que sabíamos que teníamos que cuidarnos como sea para que nos entre la bocha para que no nos empaten. Fue una gran noche para nosotros, la verdad que nos consagramos, la verdad que lograr un bicampeonato no es nada fácil y creo que sí, casi el partido es muy difícil, pero igual creo que todos los partidos han sido difíciles, los equipos que están son muy difíciles, los chicos de todo pollo, los del campo, los chicos del campo, los chicos de Buenú, la verdad que son equipos muy difíciles, se están preparando para viajar y sabíamos que enfrentarlos iba a ser muy difícil, ¿no? Que habíamos dejado de entrenar un poco, ¿no? La verdad porque le habíamos metido bastante al principio de año para llegar bien al Nacional de la Copa de Oro, ahí habíamos entrenado bastante, después hay un parque que entrenamos con San Martín y entonces nos preparamos capaz un poco más, pero la verdad que nos preparamos bastante bien para la Copa y después fuimos entrenando dos veces por semana o una vez por semana y la verdad que metíamos trabajos bastante intensos con Leffy, la verdad que le mete bastante en lo físico y en tema de pelota, ¿no? Sí, la verdad que este año a mí personalmente me han pasado cosas buenas en el fútbol, ¿no? de poder venir a este equipo y, o sea, vine sin saber nada y como decía Martín, con los entrenamientos del Leffy, con los chicos que te apoyan siempre, ¿viste? Salimos adelante, claro, generas confianza. Así que, no, re contento igual por lo vivido, son tres finales que jugué, no, o sea, jugar en equipo, ¿no? En seis meses jugamos tres finales y no es para menos, ¿no? Y, viste, que ahora clasificamos al Nacional de Honor, así que vamos a prepararnos para eso, creo, y estamos, vamos, el año que viene vamos a empezar en eso, más que nada, ¿no? Ahora se viene el Patagónico igual con los chicos, así que vamos a ver cómo nos va. Tenemos importantes bajas, así que, pero bueno, vamos a estar presentes ahí y, bueno, habrá que dar la cara. Gracias. 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 Gracias.